Muchas gracias Jorge, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Me acompaña el comisionado José Yair Mesa Barahona. Comisionado, ha visto el recorrido que se ha hecho durante toda esta mañana de algunas postas, algunas que están abiertas, que tienen agentes, funcionarios policiales, otras que están completamente cerradas, otras que están en proceso, otras que van a llegar. ¿Qué está pasando con estas postas, algunas que están quedando sin funcionarios policiales? ¿Qué soluciones le puede dar a esta problemática? Sí, muy buenos días. Bueno, en el caso de algunas postas que hemos visto que están cerradas, en algunas de ellas hay un periodo de transición. En el caso del chimbo, esta jefatura, ocupaban anteriormente los policías de tránsito, ahí va a haber un cambio, van a ir de la policía de prevención. A partir de hace dos días se entregó a la policía de prevención, ya se está preparando el personal, que va a estar asignado y esperemos que ya en las próximas horas estén en ese lugar. En algunas postas en San Pedro Sula, que están bajo alquiler, pues ya se terminó el contrato, ya hay unidades que están cerca, las mismas, en el caso de Las Palmas, ahí cerca en la Majón Chososa, ahí está una jefatura de la policía, donde este personal es trasladado y se repotenció con patrulla para que haya presencia policial en esos lugares. En otras, pues que ya habían estado cerrados por el proceso de depuración y por la infraestructura, porque presentan algún tipo de problema donde nuestros funcionarios policiales no pueden ejercer la función policial y estamos nosotros en ese periodo de construcción, en aquellos lugares donde son terrenos que pertenecen a la Policía Nacional de Honduras. El caso de Las Palmas, aquí en Tegucigalpa, muy cerca de la Colón de la Kennedy, donde ahí funcionaba una posta policial en la calle principal, se cerró y dos días después estaba un establecimiento comercial. ¿Qué pasó en esa zona? Bueno, cuando se trata de este tipo de sistemas es porque las postas son alquiladas y termina ya su periodo de estadía y se hace un estudio para poder identificar y determinar los problemas que hay en el lugar y si hay alguna jefatura cerca, pues se traslada al personal, sin menoscabo al descuido, ¿verdad?, de las funciones de policía en esos sectores. Así de que vamos a nosotros a mantener la presencia de la policía en esos lugares, aunque hay postas que ya no funcionan, por lo que les repito, porque ya dejaron esa funcionalidad, ya sea porque habían estado alquiladas y se terminó el contrato, y se ve la necesidad de poder tener otro sistema de patrullaje en esos lugares. Miren, el sistema de postas sí es importante, pero es más importante el patrullaje que está en los lugares, que haya más presencia policial para poder mejorar las condiciones de seguridad en esos sectores. ¿La patrullaje debería relevar las postas? En algunos sectores donde se han identificado que hay jefaturas cercas o hay postas cerca, vamos a nosotros, estamos haciendo una replantación. A nivel nacional también se está trabajando, ya hay unidades metropolitanas, que ya no son metropolitanas, sino que son departamentales, y se está trabajando en una unidad metropolitana en San Pedro Sula y Tegucigalpa, y vamos a pasar a los distritos policiales, y esto es donde se hace una reorganización, tanto en la infraestructura, en el personal y en el equipo en cada una de ellas. Bien, el señor...